La muerte se hizo presente en las carreteras del Perú, donde nuevamente se cobró la vida de varias personas. Como si estuviera escrito en el destino, 24 civiles murieron y 15 más resultaron heridos cuando el autobús en el que viajaban se cayó en un acantilado al sur de Perú. El accidente ocurrió cuando el bus de pasajeros que viajaba desde la región de Puno hacia Arequipa se salió de control en una curva cerrada. Las autoridades comentaron que esta tragedia ocurrió por el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, que también perdió la vida.